¡Fuerte Alejandra! ¿Tú la miras? ¿Cómo hacemos? No, tú grabalas, pues, miro. ¿No? Sin duda. Niña, siéntate. ¡Fuerza Ale, fuerza! Siéntense que están mirando los papás atrás. Siéntate, mire, desde ahí captas. ¡Fuerza! 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 Tenku! Tienes que pegar. ¡Ah! Tienes que pegar. Tienes que pegar. ¡Gracias! 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 EL PIDO DE EDER CHO horrita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!